Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Lucky Recon y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Anguilas? Sí, les dije anguilas. Y bienvenidos al primer video de Complex. El día de hoy toca un video de brincos y les voy a sacar el tutorial para que lo puedan conseguir. Muy bien, este es el resultado final que vamos a conseguir al final del video. Van a aprender a cómo hacer este pequeño brinco. Es bastante sencillo porque es parecido a uno de Halo 3. Pero bueno, te servirá de escapar de enemigos. Imagínate que te viene correteando un ghost y tú agarras y brincas y te le pelas. No sé, te sirve para lo que quieras. Muy bien, aquí está el tutorial. Aquí hay una pared invisible. Solo tienes que brincar, te quedas agachado. Vuelves a brincar y te agachas y vas brincando como un conejito hasta que llegues al borde. A ver, vamos a verlo en primera persona para que vean que es tan sencillo hacerlo. Puedes girar y todo y pues bueno. Espero te haya gustado este pequeño video tan rápido. Mi nombre es Lucky Recon y pues bueno. Si quieres el siguiente video solo dale like, comenta y suscríbete. Mi nombre es Lucky Recon y nos vemos. Anguilas. Chau. Chau. Juan. Chau. quently .